¡Suscríbete! En español la película se llamará Los Padrinos Mágicos creció Timmy Turner. La serie animada se concentra en la respuesta negativa de Timmy de 10 años de crecer, para así poder mantener a sus padrinos mágicos. En la película, un mayor Timmy está aún en el quinto grado y viviendo en casa, pero todo eso cambia cuando empieza a sentir algo por Totier Daniela Monet, una chicanet que se ha convertido en una mujer hermosa y está de regreso en la ciudad. Timmy debe hacer una elección entre sus padrinos o crecer y estar enamorado. La película está programado para ser estrenada en Nickelodeon en el año 2011. ¿Feliz de saber que Los Padrinos Mágicos tendrá su película? Sin más espero que les haya interesado pronto les traeré más información, pero por el momento ya pueden dormir. Atentamente Mecano 1320 Nota Tutti Éxodo It is an average kid And no one understands Mom and dad Infinity Always giving him command unsadatter You can turn up in his Head 他's won again and simply mistake I'm a chosen little fish and grab his every wish Because in reality, they're honest Ha, 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 ha Vamos al animal y ya está en horario Ha, 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 ha Ha, ha, ha ha, 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 ha Corazía de goma, de empresa Comparte más de la película Que manejo Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha